ahorita estamos a punto de ir a la verificación vamos a ver cómo nos va y pues realmente ha habido mucho tema controversial aquí con el tema de la de la verificación aquí en jalisco porque hay publicaciones hay post donde muchos carros que son más nuevos pues no están pasando o tienen como que uno otro detalle con el tema y amigos pues aquí está el motor de yaris chéquense los detalles cómo está todo limpio todo bonito todo chido y aquí lo que estamos haciendo es limpiando a profundidad y ahí les va un hack o algo que pues mucha gente puede hacer que ya apliquen que para tener este brillo así como natural y todo el motor lo que utilizamos es nada más y nada menos que w de 40 si este multiuso realmente te funciona bastante bien y chéquense el brillo que le está dando el motor porque recuerden que también no le puedes meter cualquier cosa al tema de las mangueras a los plásticos específicamente del motor porque puede ser que estos se lleguen a resecar y pues por ejemplo hay una manera pues puede tener alguna alguna complicación con el coche o el tema eléctrico entonces ahí ya después de la aplicación hemos visto que si funciona y pues vamos vamos a ver qué qué tal nos va después de la inspección y como pueden ver pues está recién lavadito todo esto se supone que van a hacer la revisión visual tanto de las llantas líquidos de frenos etcétera etcétera pues vamos a ver qué tal nos va con este tema bandita pues traemos el yaris a la verificación responsable vamos a ver cómo nos va porque les platico un poquito en el contexto este carro es 2017 2017 el coche realmente no tiene un uso tan intensivo como podría ser un uber como puede ser un coche del diario realmente se le meten muy poquitos kilómetros a la semana y tiene su servicio todo en orden ahorita a ver si alcanzamos hacer unas tonitas del motor de cómo está para que vean que está chido y pues obviamente lo que estamos esperando es que tenga un resultado positivo y que salgamos verificados vamos a ver cómo nos va y pues a ver qué es lo que más se pueda llegar a grabar y qué creen bandita qué pasó con el yaris qué creen entonces cómo la veía la neta pues pasó si pasó pues si era digno de pasar vaya entonces ahorita les dejo unas tomas de el carro para que lo vean cómo se logró si pasó la verificación aquí aparecen pues que cumple con todos los niveles de emisiones por lo tanto el carro si pasa como pudieron ver pues el coche está en muy buen estado el coche no tiene tanto kilometraje y realmente no les pudimos grabar como un poquito más dentro del lugar por obvias razones porque pues sí como ha habido muchos temas con los coches ahí la neta pues la gente que trabaja ahí y todos ellos pues se quieren evitar broncas no había bastantes carros que realmente sí pasaron otros que pues se veía que no iban a pasar había una grúa que era la grúa de donde de tlajumulco y no no pasó solamente ahora sí que los carros como de uso o más bien los carros más chicos si pasaban por ahí había unos mini cooper nos tocó ver también surus nos tocó ver camionetas más grandes como una toyota rascor y la neta pues todos estos pasaron ahora sí que pues si sabes que tu carro está al 100 que trae tus mantenimientos esto está chido ahora sí que la cuestión ahí es seguir dándole cariño al coche realmente algo que nos dimos cuenta es que aquí en la verificación no hubo una inspección visual del coche no a lo que muchos les acaban de que iban a revisar los interiores que las llantas y que no sé qué tanto solamente se basaron en el tema de las emisiones realmente fue algo que se me hizo muy chido se me hizo interesante pues porque fueron directamente a lo que nos importaba el tema de las emisiones y como tal la parte estética o de limpieza no la revisaron tanto porque les digo había coches que la neta estaban súper sucios pero pues ahora sí que lo que nos interesa es que estén funcionando al bien y que no estén contaminando entonces esa parte también está interesante y está muy buena de que no lo hayan revisado y como pueden ver pues el coche está súper enterito bueno no es como el jet que puedes ver el kilometraje ahí pero el coche me parece que ni siquiera ha llegado ni a los 100 mil kilómetros por lo tanto como les digo no está tan correteado entonces tenemos ahí buen indicio de que el coche puede pasar la verificación algo que realmente se me hizo muy bueno es que realmente toda la gente se portó súper amable cuando estábamos ahí porque todos estaban muy atentos del proceso no te decían que hicieras como lo hicieras y en una vez mi papá pagó el carro para meterlo a la fila y por ahí le dijeron que no la pagará hasta que estuviese y ahora sí que hasta que acabara el proceso iban a apagar el carro para evitar este tema de que muchas veces en la fila apagaban el coche y el carro se enfriaba y recuerden cuando hacen el primer encendido del día y todo esto nos encanta cómo suena el llamado cool star pero es el encendido que más emisiones genera por el tema de que pues está frío el sistema del coche no entonces por ahí en esta parte estuvo chido que le hayan dicho a mi papá que no apagar el coche y como les digo todos súper amables súper chidos buena onda y te explicaban el proceso de qué es lo que estaban haciendo realmente el coche tiene muy poquito kilometraje no se utiliza tanto vaya el uso que se le da este coche no es tan intensivo porque les podría decir que de la semana se ha de mover tres días a la semana y no se le meten ni cinco kilómetros diarios entonces la neta es un carro que está en muy buen estado está muy bien tratadito y con el tema de las emisiones vaya no tiene ningún problema entonces si esperábamos este resultado positivo es decir de la aprobación y si pues ahí está ya mi holograma tan esperado y tan deseado en estos momentos por el tema de el vaya de la de la verificación puede ser que tenga mucha controversia sé que hay mucha gente que está a favor sé que hay mucha gente que está en contra yo realmente la parte que no le veo tan favorable es con el bocho porque el bocho pues sabemos que este compa si se puede verificar sabemos que hay bochos que han verificado pero el tema está un poquito más complicado con estos sistemas que son un poquito más viejos entonces vamos a ver cómo nos va con el bocho el que sigue después de esto es el jetta el jetta también toca su verificación aquí el tema de la verificación es de acuerdo a la terminación de la placa como este carro es terminación 02 les toca a los de febrero y a los de marzo al jetta tienen su terminación 05 entonces a partir de mayo ya puede hacer la verificación digo la puede ser desde antes pero en mayo es el mes obligatorio en el cual lo tienes que realizar entonces vamos a prepararnos vamos a hacerle servicio lo más pegado al mes de mayo para poder pasar la verificación a gusto que tenga sus niveles y adecuado y también puedes darle el mantenimiento correspondiente al coche recuerda que esto es más que nada para mantener lejos de suena feo pero lejos del medio ambiente es más bien mantener tu coche al 100 porque pues es el que te va a estar moviendo y realmente los mantenimientos te ayudan te ayudan bastante que tu mantenimiento preventivo tengas tu coche al 100 lo traigas todo chido no tengas alguna complicación a futuro y es más barato que hacer un mantenimiento correctivo entonces por esa parte si haganle sus mantenimientos a sus coches la verificación puede ser que sea un tema un tanto burocrático pero pues se tiene que hacer entonces aquí déjame en los comentarios tú qué opinas sobre la verificación aquí en jalisco si la aplicarías no la aplicarías si la vas a hacer no la vas a hacer todo eso déjame en los comentarios muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima muchas gracias por ver bye